El ridículo contrato que le hicieron firmar a Anselmi y hoy el entrenador se burla de la directiva. Llegó como un auténtico desconocido. Con tan solo 38 añitos parecía una gran apuesta. Firmó por un año, pero estaba tan condicionado que si no daba resultados en las primeras jornadas, iba a durar ni siquiera seis meses en el equipo. Lo primero que resaltaba en dicho contrato era la exigencia de estar siempre, pero siempre entre los primeros seis lugares de la tabla general. Pero una primera derrota en contra de Pachuca en el regreso al Estadio Azul hizo pensar a muchos que la máquina había echado a la basura otro torneo por traer a un don nadie como entrenador. Tras un empate con Bravos lograron punto de seis posibles. Comenzaron ya a pedir sus salidas. El hashtag fue Anselmi se hizo tendencia. Todos respaldaban a Juan Escobar que por aquellos días se decía había salido por problemas con el nuevo entrenador de la máquina. Los altos mandos de Pachuca Azul no estaban contentos. Iván Alonso parecía que había vendido puro humo con el entrenador. Pero todo comenzó a cambiar, señores. Para la jornada cuatro y con una victoria, los ánimos se fueron calmando. El equipo entendió la idea del entrenador y Cruz Azul empezó a jugar espectacular. 1 a 0 contra Xolos. 3 a 1 contra Querétaro. 3 a 0 contra San Luis. 1 a 0 contra Tigres. 3 a 2 contra León. Todas las victorias para la máquina. Y lo mejor de todo, jugando lindo al fútbol. Y sí, una derrota contra América que parece más un accidente. Y Anselmi aprendió la lección, pues al siguiente partido le dieron un baile sabroso a las chivas. Y ojo, gambeteros, que con esto no solo cumplía con el hecho de que tenía que estar en los primeros lugares, sino también con las formas de juego. La directiva quería que Anselmi hiciera jugar bien al Cruz Azul. Un juego ofensivo, vistoso, un equipo con mucha garda que regresara la ilusión a la afición de la máquina. Y, si bien en los primeros partidos no parecía capaz de cumplirlo, con el paso de los juegos fue entregando resultados. Las que parecían trabas en su contrato lo estaba convirtiendo en virtudes. Por si fuera poco, en medio de todos estos buenos resultados, Anselmi estaba cumpliendo una condición más de aquel contrato. Darle juego a los juveniles de la Sub-23. Esa condición era muy importante para la directiva. Desde hace tiempo, en la máquina los jugadores jóvenes están desaparecidos. Pero jugadores como Mateo Levy, Amaury Morales, Mauro Zaleta o Brian Gamboa han comenzado a ganar minutos con la máquina. Lo que parece ser una imposición difícil de cumplir. Anselmi lo ha capitalizado con jugadores jóvenes y en gran nivel. Ese mugroso y ridículo contrato que le hicieron firmar, en donde estaba condicionado a no durar ni siquiera seis meses en el equipo o irse a terminar el torneo, hoy está en el olvido. Pase lo que pase con Cruz Azul, la verdad es que todos están en el barco de Anselmi, el entrenador que le ha cambiado la cara a la máquina, que ahora mismo ilusiona a toda una afición cansada de malos resultados. Ese mendigo contrato hoy es la burla interna en el vestidor de la máquina. Anselmi tiene créditos suficientes para seguir mucho tiempo en Cruz Azul. Martín Anselmi sigue demostrando que, si apuestas por algo diferente en el fútbol mexicano, ya quitarnos de los entrenadores reciclados de siempre, se logran grandes cosas. Lección aprendida para los directivos de Cruz Azul. No subestimes a nadie por más que desconfíes de él.